¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la sensación de que algo te observa desde las sombras? ¿Has experimentado el escalofriante susurro de una presencia invisible que parece acecharte en tus sueños? Bienvenido a un fascinante viaje a través de la psicología de los sueños, donde los fantasmas se convierten en símbolos poderosos que revelan los aspectos ocultos de tu subconsciente, que despertarán preguntas sobre tu estado emocional y mental. Los fantasmas se han descrito de diversas formas y si aún no has experimentado un sueño con fantasmas, existe una gran posibilidad de que lo experimentes en el futuro, ya que estos sueños son muy comunes. Cada sueño tiene significados cercanos a la realidad y desarrolla una conexión entre el yo subconsciente y el consciente. Entonces, ¿qué es lo que el fantasma quiere que sepas? ¿Qué hizo que ese espíritu decidiera comunicarse contigo a través de tu sueño y por qué? Desde el punto de vista psicológico, los fantasmas en los sueños son tus propios pensamientos y conciencia, particularmente relacionados con eventos previos dolorosos y no resueltos que te agobian y te impiden funcionar de la mejor manera. Los fantasmas tienen varios significados en general. Veamos. Miedo. Podrías tener sueños con fantasmas si vives en constante terror por algo. Puede ser un oscuro secreto que tienes miedo de contarle a la gente o puede ser el miedo a no lograr una meta. Podrías tener miedo a las enfermedades, a las ansiedades o incluso a la muerte. Tu mente subconsciente expresa ansiedad en los sueños ante emociones que intentas reprimir y rechazar en la vida real. Traumas pasados. Tus sueños con fantasmas también pueden ser un indicador de que estás luchando por dejar atrás tus recuerdos del pasado. Estos recuerdos pueden estar relacionados con una persona cercana fallecida o con incidentes traumáticos pasados. Tu subconsciente está tratando de dejar de lado esos recuerdos traumáticos o estos sueños seguirán repitiéndose. Enfermedad. A veces, soñar con fantasmas puede indicar una enfermedad subyacente de la que eres consciente o tal vez no. Te preocupas mucho por la muerte y tus ansiedades cobran vida en tus sueños. Si no tienes conocimiento de ninguna enfermedad, puede que tu subconsciente quiera expresar algo al respecto. Pérdidas y dificultades. La peor interpretación posible de los sueños relacionados con espíritus malignos es que indican dificultades económicas o problemas en la vida personal y profesional. Arrepentirse. Los fantasmas aparecen con frecuencia en sueños cuando te arrepientes de una decisión que tomaste en el pasado o tal vez le hayas hecho un daño a alguien que no puedes reparar y como resultado, tu culpa te está arrastrando hacia abajo. Tu subconsciente te dice que algo te impide seguir adelante y tu culpa hace que aparezca este sueño. Negocios inconclusos. Si tienes asuntos o compromisos pendientes, tu mente te está dando una señal para que termines tus asuntos. Por ejemplo, si tienes una deuda importante, podrías experimentar sueños en los que fantasmas te están atacando. Estos sueños recurrentes pueden resultar angustiosos si no solucionas el problema de inmediato. Falta de seguridad y certeza. Tu sueño con un fantasma es símbolo de que no estás seguro de dar los siguientes pasos y tomar nuevas decisiones en la vida por tu cuenta. Celos. Los sueños con fantasmas pueden indicar que un amigo cercano o un familiar siente tanta envidia de tu éxito que hará todo lo posible para robártelo. Cuéntanos en los comentarios, ¿por qué crees que soñaste con fantasmas? Ahora veamos diferentes escenarios de sueños con fantasmas. Soñar con un espíritu maligno o un demonio. Esto es bastante aterrador. Sin embargo, este sueño puede tener un significado especial para ti. También podría ser una advertencia. Entonces, tu sueño te dice que tengas cuidado con quienes te rodean. El sueño también te guía a tratar a todos con justicia y equidad. Soñar con un fantasma que te persigue. Los fantasmas suelen considerarse restos del pasado, así que puede ser un indicativo de añorar cosas que se han ido para siempre. Estás atrapado en el pasado y esto está impactando tu presente y futuro. Este fantasma te está diciendo que debes resolver tus problemas pasados. No puedes escapar de él bloqueándolo o negándote a lidiar con él. Atormentará tu presente hasta que enfrentes tus problemas pasados o los dejes ir por completo. Soñar con ser atacado por un fantasma puede significar que te sientes abrumado y fuera de control por situaciones o personas en tu vida. También puede simbolizar tu miedo a lo desconocido. Si eres alguien que a menudo se preocupa por lo que está por suceder, este puede ser un sueño común. Tiendes a sentirte ansioso y tienes una sensación de fatalidad inminente, como si algo malo estuviera a punto de suceder pronto. Los sueños de ataques de fantasmas representan tu estado emocional vulnerable. Quizás sea el momento de afrontar las emociones negativas de frente para que puedas sentirte con más control de tu vida. También puede indicar que sientes rabia contra alguien que te hizo daño y no resolvieron sus diferencias. Si soñaste que estás luchando con un fantasma en tus sueños, significa que tu yo interior y tú están en conflicto. Estos conflictos surgirán de algunas cuestiones pasadas no resueltas. Afortunadamente, el sueño sugiere que tendrás éxito y superarás todos los desafíos que se interpongan en tu camino. Soñar con ser asfixiado por un fantasma indica que tu camino hacia el logro está siendo obstruido por algo o alguien. También denota tu cobardía y te indica que debes ser honesto en tus decisiones. Soñar con ser arrastrado por un fantasma. Sugiere que te preocupa tu vida y tus finanzas. Puede ser una señal para hacer un balance de toda tu vida e identificar áreas por mejorar. Soñar con un fantasma en casa significa un conflicto interno. No te sientes feliz contigo mismo. Tu hogar es el lugar donde se supone debes sentirte seguro y protegido. Por eso, soñar con un fantasma en tu espacio privado resulta inquietante. Algo está fuera de control. Este sueño te pide que profundices en tu psique y resuelvas lo que te preocupa. Puede ser que debas trabajar en tu autoestima y mejorar la confianza en tus habilidades. Soñar con un bebé o un niño fantasma significa que puedes sufrir miedos u otros problemas que te impiden llevar una vida normal. Tu subconsciente te está diciendo que des pequeños pasos para superar esas ansiedades antes de que empiecen a dictar cómo debes vivir tu vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿cómo fue tu sueño con fantasmas? Un escenario muy impresionante es soñar que tú eres el fantasma. El sueño simboliza tu deseo de huir de tus circunstancias actuales que percibes como problemas o situaciones desfavorables. Sugiere que te sientes culpable o temeroso por tu pasado. Es momento de enfrentar tus emociones para poder lidiar con el problema que está causando este sueño. Tu subconsciente te advierte que tengas cuidado y no permitas que vuelvan los viejos malos hábitos. Soñar hablando con un fantasma puede indicar que estás intentando superar un periodo difícil. En esta situación es muy importante que recuerdes lo que discutiste con el fantasma. También existe relación con este sueño y el miedo a morir. Pero si vuelves a tener este sueño, no temas hablar con el fantasma. Es tu mente tratando de resolver tus arrepentimientos pasados. Soñar con un espíritu maligno que te posee o te paraliza indica que probablemente estés experimentando parálisis del sueño. Esto da miedo porque te sentirás incapaz de moverte o hablar cuando te duermas o te despiertes. Es producto de tu cerebro parcialmente despierto. Y puedes evitar este tipo de sueño si sigues una rutina regular a la hora de acostarte y adoptar hábitos saludables antes de dormir. Soñar que tu madre o tu padre eran fantasmas en el sueño simboliza la necesidad de rectificar algo que sucedió con tus padres. Soñar con ver un fantasma en el espejo indica que los problemas que te han estado preocupando durante un tiempo ya se han resuelto. El sueño sugiere que has llegado a un punto de reconciliación y estás preparado para seguir adelante con tu vida sin esa carga particular de problemas. Soñar con un fantasma llamando a tu puerta, queriendo entrar en tu casa, significa que las dificultades acechan, buscando la manera de aparecer. Soñar con invocar fantasmas sugiere que estás invitando las dificultades a tu vida. A pesar de tener tareas que merecen tu atención, has optado por ignorarlas por completo. Los sueños con fantasmas ofrecen una ventana intrigante hacia tu mundo interior. A través del lente de la psicología, has descubierto cómo estas apariciones espectrales pueden reflejar tus miedos, ansiedades y conflictos no resueltos. Sin embargo, también te recuerdan la profundidad de la muerte y su capacidad para procesar y expresar tus emociones más profundas. Así que la próxima vez que te encuentres en la oscuridad de la noche con la sensación de que algo acecha en tus sueños, recuerda que los fantasmas pueden ser más que simples figuras espeluznantes. Pueden ser mensajeros poderosos de tu propio mundo interior. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre significados de los sueños, te animo a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Asegúrate de revisar nuestra biblioteca de contenido, donde encontrarás una amplia variedad de videos sobre psicología detrás de tus sueños. Nos vemos en el próximo video y gracias por ser parte de nuestra comunidad.